El Andahuaylino presenta La vida en canciones del Rey de la Jarana Vio las primeras luces en su añorada Cochamarca Mas fue adoptado como hijo predilecto de Sayang Siempre respaldado por su fiel marco musical Los Diamantes de Cochamarca Y para esta ocasión con la coreografía del encanto de Andahuaylas La linda Nancy Yanet C. López Queda con ustedes el Rey de la Jarana Sócimo Sacramento Sarita Hay recuerdos tristes Sarita En la noche sueño contigo Sarita Y al despertar Solamente encuentro mi aguada Sarita Solamente encuentro mi aguada Sarita Hay la lala y la la y la la Y la la y la Y la y la Y la Sarita Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda se llama Sarita Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda se llama Sarita Ella es mi adonación, mi vida, la quiero con locura Ella es mi adonación, mi vida, la quiero con locura ¡Vamos ahora! ¡Vamos en el Cayetano! ¡Ay, Sarita, Sarita! ¿Por qué te fuiste, Sarita? Con cariño, para toda la Sarita del Perú Oye, compadrito Jaime Ponce Toda la noche te sueño, Sarita Que te tengo en mis brazos contentando tu hermosura Toda la noche te sueño, Sarita Que te tengo en mis brazos contemplando tu hermosura ¡Ay! A despertarme, Sarita Te llamo, te busco y no estás ¡Sarita! Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar ¡Vamos por la fuga! ¡Ale! Cantar quisiera y llorar quisiera No sé con cuál empezar Ay, guaracina de mis amores ¡Espero tu decisión! Cantar quisiera y llorar quisiera No sé con cuál empezar Ay, guaruqueña de mis amores ¡Espero tu decisión! ¡Vamos allá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Yadel! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Vamos ya! ¡Ajá! ¡Es el Rómulo Osorio! ¡Ay! ¡Qué buena presencia tú tienes! ¡Lástima que eres orgullosa! Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Qué buena presencia tú tienes! Me lastima que eres orgullosa Me lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Corre, corre! ¡Qué buena presencia tú tienes! ¡Qué buena presencia tú tienes! ¡Vamos, Yadel! ¡Vamos, Yadel! ¡Vamos, Yadel! ¡Vamos, Yadel! ¡Vamos, Yadel! ¡Vamos, Yadel! ¡Jarana! 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 ¡Ya va! ¡Es, es, 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 es! Así, 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 así Siga pa' acá, pa' allá, allá, acá Hoy estoy aquí, mañana también Pasando mañana, ¿a dónde estaré? Hoy estoy aquí, mañana también Pasando mañana, ¿a dónde estaré? Retrato meras, cartita y anas Pero mi presencia ya no lo verá Nunca más Retrato meras, cartita y anas Pero mi presencia ya no lo verá Vamos ahora Hoy estoy aquí, mañana también, compadrito Mañana y pasado mañana, ¿dónde estaremos? Estaremos en Huancayo Cuando vamos a mi tierra hasta allá ¡Guán, rujo! Vámonos hacia Huacho ¡Oh, sí! ¡Ay, pa! Eso, 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 eso ¡Vámonos, fratita! Mañana cuando me vaya Pasando cuando me aleje Y llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado El panteón será mi pueblo ¡Escucha! El nicho será mi casa Mañana, mañana cuando me muera Mañana cuando me muera Ya sabrás dónde me encuentro Vamos ahí Con cariño ¡Ay! Mañana cuando me vaya Llorarás Sufrirás si me has querido Chiquita, bonita Y nos vamos por ¡Huarás! Ya no volveré Así lleve mil coronas de oro a mi tumba ¡Epa! 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 ¡Ajá! ¡Qué bonito! Mañana cuando me vaya Adiós Pasado cuando me aleje No llores Y llorarás si me has querido Será muy tarde Sufrirás si me has amado ¡Ah, sí! El panteón será mi pueblo El nicho será mi casa Mañana cuando me vaya Ya sabrás dónde me encuentro ¡Vamos ahora! Me voy a ir Me voy a ir Lejos de este pueblo Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será ¡Ay! Me voy a ir Me voy a ir Lejos de este pueblo Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Regresaré Si es que me muero Ya no será ¡Vámonos ahora! ¡Ey! 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 ¡Vámonos ya! Una voltecita Otra voltecita Una voltecita Otra voltecita ¡Ay! ¡Lleva! 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 ¡Valí! Mamá 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 Mamacita Así 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 me gusta ¡Lleva! 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 ¡Ay! Tú eres naranja Yo soy limón Bebe naranja Yo soy limón Tú eres la dueña De mi querer Yo soy el dueño De tu amor Tú eres naranja Yo soy limón Tú eres naranja Yo soy limón Tú eres la dueña De mi querer Yo soy el dueño De tu amor ¡Vamos ahí! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Vamos Roberto Garbín! ¡Oye! ¡Lleva! ¡Ese bajo! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! Adiós, adiós Ya me voy de aquí Adiós, adiós Linda Guanacina Por ti, por ti Perro ladrara Por mí, por mí Tú llorarás Pues caray ¡Ey! Adiós, adiós Ya me voy de aquí Adiós, adiós Linda Guanuqueña Por ti, por ti Perro ladrara Por mí, por mí Tú llorarás Pues caray ¡Ey! ¡Vamos compadito! ¡Cántale, cántale, cántale, cántale! ¡Ey! 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 Sosimo, sosimo, sacravento El rey de la garana Así, así, así mamacita Pasito para acá, pasito para allá ¡Ajá! Para todo el Perú Eso, 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 eso En vivo y en directo Oiga, 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 ajá ¡Ya! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño Si no es contigo, con nadie serás ¡Oche, oche! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste ese corazón, tú me robaste ese amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me habrás hecho tú para quererte, chiquilla? Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar mi vida Si no es contigo, con nadie serás ¡Ajá! ¡Lleva! ¡Wua! ¡Oche! Una voltecita, otra voltecita ¡Oye, Roberto! ¡Sí! 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 ¡Eso! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste ese corazón, tú me robaste ese amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste ese corazón, tú me robaste ese amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Brazos arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Eh! 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 ¡Ajá! ¡Jarana, jarana! ¡Oh, shit! Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá ¡Vamos ya! ¡Rumbea, rumbea, compadre! ¡Arriba, arriba! Para ti ya no hay cariño ¡Sí, sí! Para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra Tienes tu amor volumen Tú no sabes querer Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices no Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, dice Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Eso! ¡Vamos ya! De aquí, vaya De aquí, vaya Oiga, 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 chiquiña Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oye, compadre De aquí estoy bien, aquí estoy bien Está mejor la cosa ¡Sí! Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra Tienes tu amor volumen ¡Sí, sí! Tú no sabes querer Tú no sabes amar Hoy en día dices sí Hoy en día dices no Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, dice Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Eso! Cantar quisiera, llorar quisiera No sé con cuál empezar Ay, guaracina De mis amores Espero tu decisión Cantar quisiera, llorar quisiera No sé con cuál empezar Ay, guaracina De mis amores Espero tu decisión ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos compadrito Eso, eso, eso Bailando, saltando Vamos ahora Una macera Sí, 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 así, así, así Pa' acá, pa' allá, allá, acá, allá Algo rico, 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 rico ¡Vamos ahí! Tomando mi cervecita Siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita Siempre me acuerdo de ti Tú eres la panidosa, nunca te acuerdas de mí Tú eres la caprichosa, nunca te acuerdas de mí Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la panidosa, nunca te acuerdas de mí Tú eres la caprichosa, nunca te acuerdas de mí ¡Vamos! Chiquita, bonita, preciosa Flaquita, bonita, preciosa Qué bonito mueve la cadera Qué bonito mueve la cintura Chiquita, bonita, preciosa Flaquita, bonita, preciosa Qué bonito mueve la cadera Qué bonito mueve la cintura Unito más, otroito más Una vueltecita y otra vueltecita chiquita Un parcito más De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré Perdón De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré De picarón ¡Ey, ey, ey! Qué bonito por Dios ¡Sosimos a Gravento! ¡Oye! ¡El Rey de la Jarana! ¡Sosimos a Gravento! ¡Elga! ¡Sosimos! ¡Con cariño! ¡Ay! ¡Roberto! ¡Julian! ¡Vamos ya! ¡Michael y Jaime! ¡Vamos, Yanel! ¡Vamos ahora! ¡Rómulo Osorio! ¡Parandajes! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Guacho corazón! ¡Vamos! 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 ¿Cuándo será? Si no es ahora, ¿cuándo será? Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Sigue, sigue! Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Mira! ¡Vamos, compadre! ¡Gánale, gánale! ¡Ahí! ¡Socimos el gramento! ¡Chipa, chipa, chipa, chipa! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ajá! ¡Ajá! Mañana mato mi chancho chicharrón ¡Vas a comer! ¡A la medianoche, flaquita, chancholín ¡Vas a comer! ¡Perdón! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Sigue! 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 ¡La familia Galarza! ¡Uh! ¡Sóximo, sóximo, sóximo! ¡Sacramento! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 ¡Dóximo Sacramento! ¡Vamos ahora! ¡Ay! ¡Para todo el Perú! ¡Ay! ¡El éxito de oro! ¡Eso! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay! ¡Aquella chiquilla, aquella flaquita que quiere casarse conmigo! ¡Conmigo! ¡Ay! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla, aquella flaquita Que quiere casarse conmigo, conmigo ¡Chiva! ¡Ahí! Será mi Norteñita, será mi Lureñita Será mi Charapita, ¿Quién será? Será mi Norteñita, será mi Zureñita Será mi Charapita, ¿Quién será? ¡Vamos a ver, Cayetano! ¡Ahí! Oye, no parezó, Simo, ¿Quién será? Será de Huancacho Será de Caucul Será de Huacho Corazón O de repente es una Chimpotana ¡Oye, ¿Quién será? ¡Oh, mis Alarza! ¡Ey, ey, ey! ¡Con cariño! ¡Arles y Roy! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Chiva! ¡Ay, ay, ay! ¡Tapa ahí! ¡Ajá! ¡Ceva, lleva! ¡Oiga, oiga, 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 flequita! Gitana ¡Olé! ¡Olé, gitanía! Gitana ¡Ay! ¡Asa, asa, toro! Toma mi mano, sácame la suerte Quita nuestra tonta ¿Quién tengo? ¿Quién tengo? ¡Quién va! Gitana ¡Olé, gitanía! ¡Ay! Gitana ¡Papá! Toma mi mano, sácame la suerte Quita nuestra tonta ¿Quién tengo? ¿Quién tengo? ¡Ay, bagazada! ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? ¡Perdón! ¡Chiva! ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? ¡Vamos ya! Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por acá nomás Chiquilla linda, flor de alele Negrita linda, flor de capulí ¡Ay! Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por acá nomás Chiquilla linda, flor de alele Negrita linda, flor de capulí ¡Viva! ¡Ey, ey, 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 ey! Una vueltecita, otra vueltecita Así, mamacita ¡Chiva, chiva! ¡Eso, eso! ¡Vamos ya! Con cariño Para Dani Producciones Así, 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 así ¡Vamos ya! Llévate la rosa, déjame la ver Llévate la rosa, déjame la ver Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no Llévate la rosa, déjame la ver Llévate la rosa, déjame la ver Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no ¡Eha! Oiga, 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 oiga Una vueltecita ¡Oye, lleno yachi! ¡Ey, ey, ey! ¡Esa vueltecita! ¡Unita macera! ¡Eso! Así, así, así me gustas, chiquilla Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá ¡Lleva! ¡Lucidostrosa! A la naranja madura se lo chupa la miel A la mujer mañosa se lo bota por mi piel ¡Lleva! A la naranja madura se lo chupa la miel A la mujer mañosa se lo bota por mi piel ¡Lleva! Y con mucho cariño Para la luna de sillita del ceniza ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos, vale! ¡Lleva! ¡Unita más! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Esa vueltecita! ¡Ya! ¡Seguimos! Y para la chispita ¡Ajá! ¡Ey! ¡Eh, ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Busco a un amor! ¡Avíso de suburgencia! ¡Busco a una mujer! ¡Ey! ¡Que me quiera a mí! ¡Que me ame a mí! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Oye, compadito, ni de borracho! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Compadito! ¡Mujeres así! ¿Para qué quiero? ¡Tú! ¡Mujeres así! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Eva! ¡Busca un amor! ¡Busca una mujer! ¡Busca una mujer! ¡Que me quiera! ¡Que me ame! ¡Pero que no me saquen la vuelta! ¡Eso duele, compadito! ¡Eso duele, compadito! ¡Locachito! ¡Yo no acepto ni de borracho, compadito! ¡Ajá! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Así! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Una vuelticina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Busco un amor! ¡Aviso de suburgencia! ¡Busco un amor! ¡Busco una mujer! ¡Aviso de suburgencia! ¡Se paga buen suelo! ¡Cama adentro! ¡Que me quiera! ¡Que me ame a mí! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así Para qué quiero Sin llorar, compadre, sin llorar Mujeres así Así es la vida Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para cocinar, me parece o no Para lavar, me parece o no Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para cocinar, me parece o no Para lavar, me parece o no Ay, 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 ay Baja, 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 baja Llega el papo galletano Fue, 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 fue Los sombritos, los sombritos Fue, fue, así mamacita La cabecita Oiga, 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 oiga Llega, lleva, lleva Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para cocinarme, para eso no Para lavarme, para eso no Para celosa, para eso sí Para celosa, para eso sí Para cocinarme, para eso no Para lavarme, para eso no Ahí va Vale Putito más Ahí está mi compadre Ahí está Sosimo ¡Eso! ¡Dale! ¡Toma! ¡Tutito! ¡Toma! 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 ¡Seguimos! ¡Oye! ¡Con cariño para Isaac Condori! ¡Ajá! ¡Chema! Edelmina Guamán Uchi, por Cusco Eh, 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 el ar Dice que te vas a ir muy lejos Un par más Dice que nuestro amor no te importa ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tu tormento lastima mi vida Dice que te vas a ir muy lejos Dice que nuestro amor no te importó ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? ¿Hasta cuándo, chiquilla bonita? Vamos ya Si, compadrito Mejor vamos a las cantinas A matar nuestras penas Llega Para producción de Zeranda Guailino Sí, 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 sí Dice que te vas a ir muy lejos Dice que nuestro amor no te importa Que te vaya bien ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Vete Tu tormento lastima mi vida Así Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falsa amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falsa amor voy a olvidar ¡Vamos, Eva! ¡Y lo vamos! ¡Por el tour! ¡Ay, acucho! ¡Cusco, Arequipa, Tanda, Puno! ¡Sí, va, sí, va, sí, va! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y lo vamos a Cajamarca! ¡Ay! Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falsa amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar ¡Sí! ¡Eh! Y ahí está mi compadre Sosimo Bailando y gozando Así se baila en Cochamarca ¡Eh! ¡Vale! ¡Toma! ¡Ahí! Y ahora voy a bailar Con mi compadre Agaja y Y con mi compadre Julio Ayachi ¡Eh! 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 ¡Ajá! Así, 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 mamá ¡Eh! 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 Ya nos separamos Conseguiste Lo que querías Tú por tu camino Yo por mi camino Finalmente Hemos terminado ¡Vamos ahora! ¡Julian Yachi! ¡Roberto Balvin! ¡Edgar Cayetano! ¡Buen con mi delón! ¡Dóximo sacramento! ¡Besos arriba! ¡Eh! 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 Bailando, bailando, gozando, gozando ¡Así, chiquilla! Si lloras por mí Si lloras por mí Es porque nunca me has olvidado Si sufres por mí 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 Es porque nunca me has olvidado Tanto amor Tengo una esposa Mi hogar ya está formado ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Si estás llorando por mi querer Si estás sufriendo por mi amor Ay, conmigo ya no, ya no Ya estoy casado ¿Qué vas a hacer? Si estás llorando por mi querer Si estás sufriendo por mi amor Ay, conmigo ya no, ya no Ya estoy casado ¿Qué vas a hacer? ¡Ya me va! Una vueltecita Y otra vueltecita Chiquita ¡Vamos ya! ¡Toma! ¡Eso! ¡Esto no se acaba nunca! ¡Oye! ¡Uh! ¡Vamos, pare! ¡Qué tan físico! ¡Vamos ya! ¡Eh! Si estás llorando por mi querer Si estás sufriendo por mi amor Ay, conmigo ya no, ya no Ya estoy casado ¿Qué vas a hacer? ¡Oye! 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 Si estás llorando por mi querer Si estás sufriendo por mi amor Ay, conmigo ya no, ya no Ya estoy casado ¿Qué vas a hacer? ¡Era! La nueva generación Roberto Julián Edgar Jaime Michael Sosimo ¡Vamos! ¡Y a ver! ¡Ay, compadre! ¡Ahí, ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Sorríe, compadre! ¡Sorríe! ¡Eso! ¡Cintura! 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 ¡Lleva! ¡Cuál cintura, compadre! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Lleva! ¡Sí! ¡Sosimo! 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 ¡Sacramento en vivo! ¡Oye! ¡Con cariño! ¡Rómulo Osorio! ¡Ajá! ¡Filmaciones de Andalbaoilino! ¡Ahí! ¡Y Sosimo Sacramento! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ey! 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 Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos compadrino! ¡Para Esteban Barra! ¡Hoy estoy tomando con tu parte de ella! ¡Hoy estoy tomando para olvidarla! ¡No importa qué diga! ¡Eres un borracho! ¡A ella me he perdido! ¡No me importa nada! ¡Vamos! ¡Privicia! ¡Sosimo! 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 ¡Roberto! ¡Yuyendo! ¡Irda! ¡Michael! ¡Vamos con cariño! ¡Ey! 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 ¡Pequeno Alex! ¡Siva! ¡Y yo compadre yo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Jame en pause! ¡Vamos y a leer! ¡Hasta bailar! ¡Máximo Rivera! ¡Hoy estoy tomando con tu parte de ella! ¡Hoy estoy tomando para olvidarla! ¡No importa qué diga! ¡Eres un borracho! ¡A ella le he perdido! ¡No me importa nada! ¡Vamos en el Cayetano! ¡Ahí! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Venga Navarro! ¡Sin llorar! ¡Ajá! ¡Cómo no voy a llorar! ¡Cómo no voy a sufrir! Lener, Julio, Marcos, Baira, María ¡Ahí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡A regalarte! ¡A concórtate! ¡Como no voy a llorar! ¡Por tu traición! ¡Como no voy a llorar! ¡Por ese mal amor! ¡Lleva! ¡Vamos ahora! ¡Ahora! Saber que no me quieres ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡En mi corazón! ¡Pásese! ¡Qué tristeza es! Saber que no me quieres ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡En mi corazón! ¡Así! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Con cariño! ¡Pal pequeño osito por Andahuayla! ¡Uh! ¡Baila! 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 ¡Avancancito! ¡Cusco! ¡Chadhuanga, compadre! ¡Cheva! ¡Uripa, Talavera! ¡Oye, Jesús Cayetano! ¡Ajá! ¡Ojá! ¡Arnache! ¡San Jerónimo Estudar! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Chiva! ¡Como no voy a llorar! ¡Sírveme! ¡Por tu traición! ¡Qué tristeza es saber que no me quieres! ¡Qué tristeza es saber que no me quieres! ¡Ay! ¡Qué tristeza es saber que no me quieres! ¡Ay! ¡Qué dolor en mi corazón! ¡Y dices! ¡Corazocito no lloré más, corazóncito no lloré más, corazóncito no sufre más, algún día encontrarás que te quita de verdad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Corazocito no lloré más, corazóncito no sufre más, algún día encontrarás que te quita de verdad! ¡Ey! 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 ¡Qué意思 es Dial bartero este día! ¡Ajá! ¡Rigobertos los Mayco y Tatino Ceballos! ¡Vamos ahora! ¡Eso, eso! ¡Vamos ya! ¡Por Laediúberte! ¡El Alliubarte por Ayapongoplús! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos ya! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Corazocito no llores más, corazocito no sufres más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Corazocito no llores más, corazocito no sufres más Algún día encontrarás que te quiera de verdad ¡Vamos allá! Dame nomás, dame nomás un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré el pedacito de mi corazón Mamacita, dame nomás, dame nomás un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré el pedacito de mi corazón ¡Venga, Caetano! ¡Eso! ¡Vamos, Coco! ¡Rombe esas cuerdas! ¡Oh, shit! ¡Chiva, chiva, chiva! Mamá, 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 mamacita ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ajá! ¡Guácar! ¡Ayaranga! ¡Vamos, Paccho! ¡Oscar Torres! ¡Pereza Chochoca! ¡Levanten los brazos todos juntos! ¡Arriba los brazos! ¡Roberto Balvin! ¡Yuyano Yachi! ¡Venga, ahí estamos! ¡Vamos! ¡Muy con el galón! ¡Muy con el galón! Hoy quiero tomar para olvidar ¡Eh! 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 ¡Ajá! ¡Eh! 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 ¡Eh Seguiré sufriendo, fue mi gran querer Amigos, les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran amor Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran querer Corazóncito, corazón, corazón te emocionando Corazón fue la razón para andar llorando Corazóncito, corazón, corazón te emocionando Corazón fue la razón para andar llorando Corazóncito, corazón, corazón decepcionando Corazón fue la razón para andar llorando Corazóncito, corazón, corazón decepcionando Corazón fue la razón para andar subiendo Corazón, 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 corazón Eres linda, tan bonita, pero caprichosa Te reía, te burlaba, puras mentiras Eres bonita, tan vanidosa, porque robaste mi corazón Otros te abrazan, otros te besan, esa es la pica que me mata a mí Eres bonita, tan vanidosa, porque robaste mi corazón Otros te abrazan, otros te besan, esa es la pica que me mata a mí Eres bonita, tan vanidosa, porque robaste mi corazón Otros te abrazan, otros te besan, esa es la pica que me mata a mí Eres bonita, tan vanidosa, porque robaste mi corazón Otros te abrazan, otros te besan, esa es la pica que me mata a mí ¡Era! Y ahora sí, mi compadre Sosimo Dale, Sosimo Cántate, 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 cántate La familia Madre Bocabrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!